Estamos con Matías Domínguez, el director de deportes de la Intendencia Departamental de Florida. Matías, ¿cómo viene la actividad, el desarrollo que tendremos en instantes acá, el homenaje al profesor de León? Bueno, Jorge, primero darte la bienvenida, como hablábamos hace un instante. Bueno, la verdad que con muchísima expectativa, por lo que significó José Pepe de León para el fútbol del interior y para el fútbol de nuestro país. Sí, indudablemente que esta es una actividad que nos propone César Agustín Callao a través de la asociación de entrenadores, la cual vimos con muy buenos ojos. Y bueno, indudablemente que para todos los futboleros y para su familia también, poder recordarlo, poder escuchar ciertos relatos sobre sus vivencias, sus anécdotas. Para quienes son un poquito más jóvenes, indudablemente que nos va a nutrir muchísimo. ¿Has escuchado algo de las anécdotas del profesor de León? He escuchado muy poco, porque indudablemente que César nos ha hecho en algún que otro curso alguna que otra anécdota. Con el profe Petrulo he escuchado también alguna que otra, como también de Mario Patrón. Es decir, uno siempre intenta más o menos escuchar, ser un poco esa esponja que absorbe todo lo bueno. Y en ese sentido es que indudablemente que no podíamos faltar y no podíamos dejar de apoyar este tipo de actividad. Una última, ¿cómo está el tema de Potencia que podría venir a Florida a jugar el partido contra Nacional o ya está descartado? Hace instantes hablé con el secretario general de Potencia, exactamente, con el que tenemos una muy buena relación. Él nos explicaba la ilusión de Potencia por su primer partido, querer jugar en el Estadio Centenario, indudablemente para cualquier institución y más para alguien que viene una institución en ascenso, jugar en el Centenario implica muchísimas cosas. Pero en Florida estaban las puertas abiertas. Hubo trascendidos en la prensa que no fueron ciertos, otros que sí. Yo creo que no vino de parte de la prensa floridense, que se manejó muy bien y con muchísima seriedad. Pero bueno, indudablemente que Potencia tiene sus aspiraciones para jugar en el Centenario. Aún no está descartado, pero las puertas de Florida están abiertas como lo hablé recién con el secretario. ¿Cómo está el deporte a nivel de la edición de deporte de la Intendencia? ¿Cómo se vienen desarrollando las actividades en todo el departamento? Bueno, tenemos nuestras escuelas deportivas de multideporte en el largo y ancho del departamento, en el interior. También en las escuelas rurales, algo que para nosotros hacemos mucho hincapié. Donde primaria no puede llegar, nosotros enviamos un profe. ¿Está llegando a la escuela de mi pueblo, de Polanco? En Polanco no hemos llegado, sí llegamos en el camping de Polanco, que indudablemente este año vamos a hacer una apuesta muy grande, que tiene un lugar espectacular. ¿Potencial? ¿Y explotado? Sí, no, es increíble. Yo me interioricé un poquito más el año pasado, que una institución deportiva fue quien explotó el lugar. Indudablemente que se los recomiendo, y más una festión de acá del lugar. Y bueno, las escuelas deportivas para nosotros son muy importantes. Nosotros tenemos la obligación, como gobierno departamental, para que la gente pueda usar las instalaciones deportivas y hacer el uso del deporte. Indudablemente de manera recreativa y también formativa. Y después hay un pasito más que la competencia, que para aquellos deportes que no hay liga en nuestra ciudad, nosotros intentamos apoyar. Sé que tú también apoyaste a las loas en el voleibol, por ejemplo, al cual tuvimos la oportunidad de acompañar a Argentina y siempre tiene un destacado papel. Y bueno, en ese sentido es que nosotros intentamos que las escuelas deportivas nuestras se vayan proyectando, principalmente por una cuestión deportiva, pero también por una cuestión personal, humana y de crecimiento personal. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge.